El Panamá Green Building Council recibirá la visita por primera vez en Panamá de Jane Henley, presidenta del World Green Building Council, quien dictará la conferencia Transformación Global de la Industria y de la Construcción hacia Modelos Sustentables, donde además veremos las nuevas perspectivas para la región. El próximo 18 de octubre en el Hotel Sheraton, Panamá, a partir de las 12, mediodía. Inversión por participante. Para mayor información, llamar al 31011. También puede visitar nuestra página web o escribirnos al siguiente correo. Patrocinan. Invita RPC.